Justo cuando las pequeñas y medianas empresas parecía que salían del túnel de la pandemia, llega la subida de la luz, que es un gasto que muchos pequeños negocios no se pueden permitir. Me pregunto si para paliar este problema hay alguna solución de eficiencia energética. Y le voy a preguntar a Álvaro Navarrete. Espero que me pueda responder porque voy ya de camino a su oficina. ¿Cómo estás? Muy bien, genial. Ahorrando dinero. Justamente te venía a hablar de eso, porque sabes mejor que yo que hay muchas pymes que están con el agua al cuello. Y te quería preguntar, ¿qué podría hacer una pequeña y mediana empresa para ahorrar en la factura de la luz? Lo importante es primero medir el consumo que tienen de la luz, en este caso, en su empresa. ¿Se puede medir? Muy importante. No es que se pueda, es que se tiene que medir. Por ejemplo, este sería un ejemplo doméstico, pero a nivel industrial está integrado en muchas máquinas. Entonces, este aparatito lo que hace es decirnos el consumo en kilovatios por hora. Tú le dices el consumo, o sea, el coste del kilovatio en el día y automáticamente te dice cuánto te cuesta la energía en tu casa o en tu empresa. A ver, yo enchufo esto y aquí dentro, ¿qué enchufo? Pues, por ejemplo, tú enchufas esto en la fotocopiadora, que es uno de los reyes del consumo en la empresa o en el ordenador. Pues, te dice que estás consumiendo 800 vatios. Por tanto, cualquier persona que está trabajando en un despacho o en una fábrica sabe lo que está consumiendo en euros en ese momento. A partir de ahí, ¿qué más se puede hacer? Tips importantes. El más importante es intentar revisar la tarifa energética. Cógete la factura, mira cuánto estás consumiendo. Por ejemplo, revisar la potencia. Revisar la potencia, intentar renegociar el contrato con tu compañía. Pues, por ejemplo, intenta sectorizar los espacios. Ah, vale. Pon interruptores independientes e intenta tener espacios iluminados con luz natural. Sustituye lo típico, las bombillas. Con eso consigues rebajas en torno al 20% de la luz. ¿Instalar placas solares es recomendable? Es de lo más recomendable hoy en día. Una de las claves hoy para, digamos, ser independiente energéticamente y ser sostenible está en aprovechar la luz solar. Con una inversión relativamente pequeña, digamos, cualquier empresa recupera esa inversión a partir del año 4. O sea, es una de las claves para reducir muchísimo el consumo. Claro. O sea, en realidad lo que hay que hacer es una especie de auditoría energética, ¿no?, para saber dónde estás consumiendo más. Efectivamente. Con las menores acciones posibles, intenta capitalizar el máximo ahorro posible. Un ordenador, cuando se va a un empleado y se queda encendido, puede llegar a consumir entre 7 y 10 euros más cada mes. O, por ejemplo, digo, ¿sabías que un grado de temperatura en el aire acondicionado de más o de menos supone hasta el 10% del más consumo? Y dejar la cafetera encendida, dejar el microondas a medio gas, dejar la puerta de la nevera abierta, las luces, todo esto al final suma dinero y nos hace ser menos competitivos en las pymes. Al final esto es una cuestión de llevarlo en la cabeza, ¿no? O sea, de tener conciencia e intentar trabajar para ser más eficientes energéticamente. Así es. Y me imagino que rápidamente lo debes notar en la fármica. Totalmente. Si eres un emprendedor, estás a tan solo un clic de poder ahorrar. Empieza por incentivar un cambio de hábitos en tu día a día y apuesta por las fuentes de energía verdes, tanto para abastecer tus infraestructuras como para ofrecer tus servicios. ¡Gracias!